Dos fallecidos y 61 nuevos casos de COVID-19 se registraron en las últimas horas en la región. Viviendas sociales de la población Las Vicuñas presentan orden de demolición por daños irreparables. Hasta el 24 de agosto se podrá postular al subsidio de arriendo clase media. Nuevos desafíos e intenso trabajo en torno a la pandemia. Cefán Amador Neymé cumplió 46 años de vida. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con el senador José Miguel Durana, con quien conversaremos en torno a la ley que asegura pago de pensiones de alimentos con el 10% de las AFP y otras materias legislativas. Dos fallecidos y 61 nuevos casos de COVID-19 se registraron en las últimas horas en la región. Lamentar y comunicar que tenemos dos nuevos fallecidos en nuestra región por COVID-19. Queremos enviar nuestras condolencias a su familia y le pido a Dios que les dé la fortaleza para superar este difícil momento que están viviendo. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud que nos entregó esta mañana, tenemos que informar el día de hoy 61 nuevos casos confirmados de COVID-19 positivo en las 24 horas. Se han contagiado a la fecha 5.512 personas. Actualmente tenemos 767 personas que se encuentran con el COVID-19 positivo activo. Tenemos 639 personas que están en residencias sanitarias. Tenemos 4.666 personas ya recuperadas y hemos tenido que lamentar 80 fallecidos. Quiero comunicarles también que ayer martes 11 de agosto comenzó en nuestra región y en todas las regiones del país el proceso de postulación al sistema de admisión escolar, el SAE. Un momento más, nuestra Ceremi de Educación Pío Rutia entregará más detalles con respecto a esta importante noticia y para que estén informados cómo también se debe postular. Ayer también la subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza, dio a conocer una noticia muy importante para los niños y niñas de nuestro país y que hoy se encuentran en zonas de cuarentena obligatoria como nuestra región de Arica y Parinacota. Desde el próximo lunes 17 de agosto, los menores de edad que viven en comunas que llevan más de dos semanas en cuarentena van a poder optar a tres permisos semanales para realizar salidas recreativas al aire libre. Estos permisos se van a poder pedir a través de la comisaría virtual los días martes, miércoles y viernes y tendrán una duración de 90 minutos. Hay distintos horarios para hacer efectiva esta salida de los niños. Pueden ser desde las 10 hasta las 12 horas o desde las 16 hasta las 18 horas. El Ministerio de Salud también. Además, lanzó ayer una guía de autocuidado en niños y niñas y que ya está disponible en la página web del Ministerio de Salud y que entrega recomendaciones para que los padres le enseñen de manera efectiva a sus hijos qué es el COVID-19 y cómo deben cuidarse durante esta salida recreativa autorizada. Ayer también hablábamos de lo importante que es asumir un estado reflexivo, sacar las mejores lecciones aprendidas después de estos días que hemos estado en cuarentena. Hoy quiero complementar estas palabras señalando que no solo nos debemos quedar con la reflexión y el saber lo que tenemos que hacer, que son cosas muy buenas, pero muchas veces son insuficientes para lograr un cambio efectivo. Además, necesitamos tomar el presente en nuestras manos, hacernos responsables por nuestros actos y asumir una actitud menos pasiva y más generadora de cambios. Y los verdaderos cambios parten por atreverse a dar pasos concretos, paso, paso a la vez. Pero ese es un paso real, no un paso solamente en nuestras mentes. Como decían nuestros abuelos, el infierno está lleno de buenas intenciones. No nos quedemos solos en las buenas intenciones, actuemos, hagamos lo correcto. ¿Y qué es lo correcto de pronto para nosotros los ariqueños y parinacotenses? Si somos padres y madres responsables, dar el ejemplo a nuestros hijos, respetando para que ellos también respeten la normativa sanitaria que se ha implementado en estos tipos de pandemias. Si somos vecinos responsables, debemos denunciar oportunamente al 133 de Carabinero a quienes no quieran acatar las normas, se reúnen, hacen fiesta, se comportan de manera irresponsable con la salud de todos. Sabemos que realizar una segunda cuarentena que ya dura un mes puede generar muchos problemas para la economía familiar, para la salud mental y para todo nuestro sistema de vida. Por eso, es tiempo de accionar, es tiempo de no quedarse solo en las buenas intenciones, es tiempo de que cada uno de nosotros dé paso sustantivo para mejorar nuestra querida región de Arica y Parinacota. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias por su palabra, señor Intendente. Tenemos una pregunta para usted en modalidad de agua. Señor Intendente, habla Enrique González, periodista de Morrovisión. Mi pregunta es, ¿cómo explica usted el mal resultado que muestran las medidas restrictivas que se están aplicando en Arica y que en vez de bajar los índices de casos positivos, ¿estos siguen aumentando? ¿En qué está usted fallando como máxima autoridad regional? Gracias. Estimado Enrique, yo siempre estoy de acuerdo en que uno debe mantener una actitud abierta para escuchar a los otros sectores sobre el trabajo que uno mismo realiza. Y el mismo ministro de Salud, Enrique Pari, ha dicho en varias oportunidades que en esta pandemia es muy importante escuchar a otros sectores para observarse a sí mismos y ver cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Sobre todo porque hay que entender de que esta pandemia, el SARS-CoV-2, es la pandemia más grande que hemos estado viviendo en el último siglo. Y es una pandemia que ha estado golpeando a todo el mundo, Enrique. Hemos visto que absolutamente ningún país ni los países más desarrollados estaban preparados para enfrentar lo que ha significado la magnitud que tiene esta pandemia. Por lo tanto, permítame discrepar de lo que usted ha llamado mal resultado de las medidas restrictivas que se están aplicando en Arica y el aumento de casos positivos. Porque esto tiene que tener una lectura más profunda. No solo los contagios diarios que estamos entregando. Y de hecho, la consulta que usted realiza la hemos dado a conocer también cuáles son los motivos de la alta cantidad de casos positivos que estamos dando diariamente. Ha salido en los medios de comunicación una larga entrevista también que salió en nuestro diario local, Estrella de Arica, donde la Ceremi de Salud Beatriz Chávez dio a conocer cuáles son los motivos. Y la nueva estrategia que estamos utilizando y que dice relación con el trazar, con el testear, trazar y aislar. Como lo hemos informado, y así lo ha dicho nuestra Ceremi Beatriz Chávez, hace unos meses atrás realizábamos 200 testeos. Y eso nos arrojaba una cantidad de personas contagiadas. Hoy día, hemos más que cuadruplicado la cantidad de testeos que estamos realizando. Y eso, por supuesto, que ha permitido tener más casos positivos. Pero también nos ha permitido identificarlos, hacerles la trazabilidad y ponerlos en el aislamiento. Lo otro que es importante, que tenemos también que se ha detectado con esta nueva forma de buscar los casos activos, de ir al lugar, a los distintos sectores, identificar a las personas que están con COVID-19 y son asintomáticos. Y que muchos de ellos estaban circulando por la ciudad sin saber que estaban el síntoma, pero no estaban contagiando a la población. Y eso nos ha permitido también, y tenemos la esperanza que pronto también empecemos a ver ya la baja con relación a la cantidad de la positividad, que también hemos bajado. Recuerde usted que hace un tiempo fuimos noticia nacional por una gran cantidad de positividad que tenía. Pero hemos loído lograr con estas nuevas medidas estratégicas que ha estado aplicando. Y acá hay un trabajo colaborativo interinstitucional. Acá ha estado la Ceremi de Salud, el Ceremi de Salud. Ha estado el Servicio de Salud, la Municipalidad de Arica, que están trabajando incansablemente, buscándonos ciertos los casos activos, este testeo permanente que estamos haciendo. Y eso es lo que nos está arrojando esta gran cantidad de contagios diarios, pero al final que nos permite hacerle la trazabilidad y poderlos aislar. Y aprovecho también, en este sentido, de que nosotros como gobierno regional hemos hecho una gran inversión, que es parte de lo que nos corresponde. Hemos hecho los ajustes presupuestarios necesarios en conjunto con nuestros consejeros regionales, lo que nos ha permitido también habilitar y trabajar en forma preventiva para entregarles todas las herramientas que sean necesarias a nuestros funcionarios de la salud, para que tengan ellos también su insumo, su autocuidado y su autoprotección. Hemos comprado, recuerde, y lo hemos visto, hemos comprado ventiladores mecánicos, hemos también adquirido cinco ambulancias en un corto plazo y en sí otro elemento, elementos de protección personal. Por lo tanto, insisto, esta es la cantidad de... Es una pandemia que nadie estaba preparado para enfrentarla, pero estamos haciendo los esfuerzos sobrehumanos y acá necesitamos el apoyo de ustedes. Y a usted también lo invitamos que a través de su medio de comunicación pueda hacer la difusión a la comunidad de la importancia que tienen estas medidas que estamos tomando y que nos ha dicho la autoridad sanitaria. ¿Qué es lo que tenemos en este instante hasta que aparezca la vacuna que nos permita no es cierto ya detener el COVID-19, que es el lavado prolijo de las manos durante un tiempo prolongado, el uso permanente de las mascarillas y el distanciamiento físico. Muchísimas gracias. Viviendas Sociales de Población Las Vicuñas presentan orden de demolición por daños irreparables. En las poblaciones de Las Vicuñas, sectores norte de la ciudad, se ubican 624 viviendas construidas por la empresa constructora Loga correspondientes al programa habitacional Vivienda Social Dinámica sin Deuda del Servio de la región de Tarapacá en ese entonces entregadas hace 18 años. Al llegar al sector se nota la mano de ellos por haber querido darles un sello especial de hermosiamiento a sus fachadas, visión que cambia drásticamente al interior de las viviendas tras un recorrido con dirigentes y propietarias junto al consejero regional Alejandro Díaz en que suelos, murallas, cielos y patios evidencian fisuras, desniveles y grietas reflejo de que algo no está bien. En este momento me encuentro en una de las casas afectadas y la verdad las cosas que pareciera que nosotros nos estamos internando a la casa del terror, a la casa del miedo, la casa que te está diciendo si entras lo más probable es que se pueda desmeronar y tú te vayas con ella. Por lo tanto os decía un llamado de los vecinos a un llamado de auxilio, a un llamado de descontento, a un llamado de abandono, a un llamado de no ser escuchado y creo que las palabras nos dicen mucho yo creo que más bien dice la evidencia a lo cual en este momento estamos contactando y vemos que esta casa tiene orden de demolición y esas son las cosas que no entiendo ¿cómo pueden dar una orden de demolición en una casa donde está anexada a otras casas? por lo tanto vamos a asumir una investigación a través del consejo regional para buscar las soluciones a estos vecinos hay más de 20 vecinos que están involucrados pero además de eso en este momento nosotros nos encontramos hoy día en la comisión de infraestructura me enteré también que hay problemas en la Juan Pablo II que hay problemas en la Jayaya así que por lo tanto en las terrazas así es que estamos frente a una problemática de extrema gravedad aquí en el sector norte lo más probable es que aquí se vuelva a repetir lo que se repitió en el sector sur en el plan de Socavones así es que nos pondremos a trabajar y trataremos de buscar a la brevedad una solución para que estos vecinos puedan dormir y vivir en forma tranquila mire después del terremoto esto por lo que yo pienso el terreno se dio porque vivimos en arena y yo fui a dar aviso a Servio en reiteradas ocasiones hice el conducto regular y nunca se acercaron a hacer nada hasta que mi casa en el 2017 ya se quebró como está ahora ahora está un poco más quebrada y ya recién vinieron de Servio después de la carta del presidente que yo le envié y recién vinieron pero ya era todo perdida ya no hay nada que reparar ya esto tengo el decreto en mano y solamente espero que las autoridades tomen conciencia porque se cae mi casa que ya está con el decreto se cae la del lado se cae la de el otro y la de los pies y en las tres hay gente viviendo y yo tuve que abandonar mi casa el 2017 cuando se quebró por miedo a que le pasara algo a mis hijos en el recorrido se observa que algunos de sus propietarios proyectaron mejoras en sus segundos pisos y no los alcanzaron a terminar por las mismas razones las fallas observadas en los primeros niveles que se fueron acentuando con el tiempo la suma de murallas con grietas de ventanas y puertas descuadradas pareciera ser lo que fueron en su momento las viviendas del sector de Guañacagua paralelas a la avenida Ignacio de Loyola construidas en el año 1997 con graves problemas estructurales que fueron resueltos recién a fines del año 2017 con la reubicación de las familias afectadas hasta el 24 de agosto se podrá postular al subsidio de arriendo clase media tras 29 días del anuncio para postular al subsidio de arriendo especial de clase media el ministro de vivienda Felipe Guar por medio de una transmisión en vivo por facebook line junto a autoridades regionales abordó las dudas de la comunidad sobre la flexibilización del subsidio de arriendo clase media este subsidio es un aporte económico dirigido a personas de todas las regiones del país de ingresos bajos o medios que arriendan una vivienda y que producto de la pandemia se encuentran cesantes o vieron disminuidos sus ingresos en más de un 30% entre la flexibilización de requisitos para acceder a este beneficio destacaron que podrán postular personas que compartan la misma vivienda arrendada sin necesidad de tener un grado de parentesco esto significa que el proceso incluye parejas amigos y convivientes el proceso del subsidio de arriendo se inició el 14 de julio y estará disponible hasta el 24 de agosto del presente año para postular las personas deben ingresar a la página www.minbu.cl Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con el senador José Miguel Durana con quien conversaremos en torno a ley que asegura pago de pensiones de alimentos con el 10% de las AFP y otras materias legislativas Ya regresamos